Arrancamos hoy hablando de patinaje artístico, en concreto de la agrupación deportiva Noain. Os contamos la historia de su equipo juvenil, tercero en el campeonato de España y séptimo en el campeonato de Europa disputado en Francia. Hola, me llamo Irene Manx. Soy Nuria Zunicueta. Soy Mayer Pejenaute. Soy Nere Aldave. Soy Nere Aguembe. Me llamo Anai Tejón. Soy Mayte Tejón. Me llamo Irene Samaniego y somos patinadoras de la agrupación deportiva Noain. Son las integrantes del equipo de patinaje artístico de la agrupación deportiva Noain, terceras clasificadas en el último campeonato de España y que les dio la plaza para competir en el campeonato de Europa que se disputó en Francia hace un par de semanas. Este año hemos trabajado muchísimo, hemos buscado una buena idea, digamos que en conjunto todo funcionaba bastante bien. Yo mi objetivo era máximo una sexta, una quinta plaza, viendo lo que habíamos obtenido en los años anteriores, así que como te imaginarás, un tercer puesto es, vamos, una sorpresa muy agradable, muy orgulloso de haberlo podido conseguir y más con ellas que se lo han currado muchísimo. Con este ejercicio se subieron al tercer escalón del podio. Un buen premio tras este año duro de trabajo y con el que consiguieron algo histórico. Y es que es la primera vez que un equipo de patinaje no catalán consigue plaza para un europeo. Ganas, esfuerzo y tesón fueron las claves para que las patinadoras superaran todas las expectativas. Acudían al campeonato pensando en una sexta e incluso séptima plaza. La sorpresa fue la nota dominante tras ver las puntuaciones. Nos emocionamos mucho porque nos salió muy bien y al ver las puntuaciones nos pusimos todas a llorar. Fue muy emocionante porque no nos esperábamos ganar, o sea, quedar tercera. Muy inesperado, muy emocionante porque íbamos buscando, la posición que íbamos era más atrás. No nos esperábamos el quedar en podio. Inesperado, pero quizá no tanto. Fueron muchas las horas de entrenamiento que las nueve integrantes del equipo dedicaron a preparar el campeonato nacional. Y es que hablamos de un deporte muy sacrificado y que muchas veces es difícil de compaginar con los estudios. Sin embargo, una vez conseguido el premio, todas tienen claro que el esfuerzo ha merecido la pena. Fue mucho esfuerzo porque ya llevábamos tres años patinando y claro, para el campeonato de España. Y ya pues a la tercera va la vencida, ¿no? Pues fue impresionante. Yo lloré todo el campeonato, o sea, no podía parar de llorar y bueno, fue una satisfacción increíble. A la semana yo entrenaba cinco horas. Yo nueve, diez horas. Son muchísimas horas de entrenamiento. Los chicos, evidentemente, estudian, hacen otras actividades extraescolares. En nuestro club tenemos muchos patinadores y nos es muy difícil tener tantas horas de pista. Entonces, entrenamientos con días de lluvia, de viento, con goteras, si nieva, si hace sol, si hace calor. Pues a todo dar, siempre entrenando y la verdad que son chicas que han respondido muy bien. Son el presente del patinaje de la agrupación deportiva Noaim. Ahora mismo, el ejemplo a seguir para el resto del club. A sus doce años, las nueve integrantes del equipo show de la agrupación deportiva Noaim han hecho algo con lo que soñarán las más pequeñas a partir de ahora. Eso sí, tendrán un espejo donde mirarse. Todas han aprendido que el esfuerzo sirve para algo y las horas de dedicación a un deporte que consideran duro, también. Ellas han sabido poner en liza los valores que les han permitido lograr el éxito conseguido. Un triunfo con el que muchos dentro del club contaban, aunque quizá para más adelante. Yo sí que lo planeaba para un futuro, pero no esperaba que se dé ya tan pronto. Entonces, yo creo que simplemente con hacer el disco, el programa que ellas tienen como ellas saben y quedar satisfechas del trabajo, sabiendo que han hecho un buen papel en el campeonato europeo, con eso ya es suficiente. Son el presente y el futuro de la agrupación deportiva Noaim, las más pequeñas presentes en los Juegos Deportivos de Navarra, algunas más mayores ya compitiendo por Europa. Ellas han llegado ya a donde soñaban, otras sueñan ahora, con repetir su grito de guerra. ¡Adenoain Club Studio! ¡Adenoain Club Studio!